¿Cómo ves estos chismes y la parte del espectáculo? Pues eso, pasamos todos por eso, ¿no? Lo que pasa es eso, que no estamos acostumbrados a escuchar de frente las cosas, porque no nos gusta y nos asustamos cuando alguien habla de frente, yo hablo de frente, entonces mucha gente se asusta, no le gusta, y intergiversan y malinterpretan una actitud honesta, valiente, digna, por defender tu dignidad, y la malinterpretan como un actor problemático, pero yo me quité las rodilleras desde que tenía 11 años, Yo no me pongo de rodillas antes, y somos un país de rodillas, y es el rodillero, ¿por qué cambie más? ¿Quién? ¿Qué bueno que se va? ¿Qué bueno que se la merece? Yo le di esa empresa a 38 años de mi vida, lo menos que pueden ayudarle a trabajo a mí. Ahorita hablaba de directores que tal vez no merecen estar ahí, o no saben hacer su trabajo, ¿a qué les diría? Nada, ya lo digo, lo que diga, diga ya. ¿Qué bueno que se va a hacer? En unos dos meses ya me voy a hacer mi serie. ¿Cuánto va a durar? Son, pero al menos tengo 13 capítulos. En esta ocasión se me hace. Gracias a las felicidades. ¡Felicidades!